Es la última obra que nos toca venir a inaugurar conjunto con el alcalde, pero pues se quedan muchas otras obras por inaugurar que hicimos y que llevamos a cabo en el periodo en el que a mí me tocó estar al frente en la Dirección de Obras Públicas, que se van a seguir inaugurando, no tiene por qué detenerse y pues nos va a dar mucho gusto, de igual forma, aunque no estemos presentes, que se puedan llevar a cabo las inauguraciones y que pueda mucha más gente también celebrar, por fin se hizo un parque o se hizo una obra de agua potable o una obra de drenaje, alguna escalinata, algún parque que todavía nos falta por ahí inaugurar el último parque. El día lunes se estará inaugurando el Club de Niños y Niñas, el parque de la Colonia Esperanza se estará inaugurando la próxima semana, entonces todavía quedan muchas obras por ahí pendientes, pero con mucho gusto, con mucho gusto que la gente pueda disfrutar de esas obras. ¿A qué proyecto político te vas a sumar? Nos vamos a sumar al proyecto de Marco Antonio Martínez, a su campaña, vamos a trabajar juntos para que podamos continuar con la transformación que se ha venido desarrollando en nuestra ciudad en los últimos cinco años y fracción que vamos de gobiernos panistas y pues que nos da mucho gusto poder comparar, contrastar en este tiempo que se aproxima pues los avances que se han tenido en materia de obra pública y en materia de rezago social.